¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Les informamos de que representantes del Sindicato Único del Magisterio, docentes del Estado Carabobo, solicitaron al fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, que inicie una investigación por presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión y Asistencia Social del personal del Ministerio de Educación. Esto luego que aseguraran que tienen más de cuatro años esperando por electrodomésticos del programa social Mi Casa Bien Equipada. Ellos aseguran que recientemente solo se le entregaron electrodomésticos a unos 30 trabajadores, entre personal docente, administrativo y obrero, pero estarían faltando hasta la fecha cerca de 1.320 personas que, a pesar de las distintas denuncias, protestas que han realizado, todavía no reciben estos productos. Carlos, parte de la información que compartimos con ustedes desde el centro del país. Gracias a Ruth Lara Castillo. Ahora nos vamos a Maracaibo, allá en el Estado Zulia. El reporte lo entrega nuestra compañera Madeline Palmar. Hola, Madeline, buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Amanecemos en el Colegio de Médicos y es que esta institución, a través del Tribunal Disciplinario, citará a 19 médicos de la entidad zuliana por diversos delitos. El más común, el intrusismo, que se caracteriza justamente cuando un médico está ejerciendo en otra área para el cual no está capacitado y está calificado como medicina ilegal. El segundo delito al cual están siendo citados es por mal uso de las redes sociales, donde se viola el código de ética al publicar fotografías que van en contra de la moral de los pacientes, así como también la violación al secreto médico. Estos 19 médicos ya habían sido citados en varias oportunidades y en esta oportunidad se les estará entonces haciendo una investigación para determinar cuáles son las sanciones a las que serán sometidos. Carlos. Gracias, Madeline Palmar, desde Maracaibo. Nos vamos ahora para cerrar este recorrido al Estado Táchira. Ya está lista Fabiola Niño, ella nos reporta desde San Cristóbal. Hola, Fabi, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Siguen las precipitaciones en toda la entidad, específicamente para la zona norte. Hay problemas en la ciudad capital también con las lluvias. Hay sectores que están reportando 97 viviendas a punto de colapsar. Esto por fallas en el alcantarillado, tanto de aguas blancas como de aguas negras. Los afectados aseguran que han reportado la situación a Hidro Suroeste desde hace más de ocho años y la empresa no ha respondido. Mientras tanto, dicen que no van a salirse de las viviendas ya que no tienen a dónde ir y no aceptan estar en un refugio que es lo único que le ofrece el régimen. Esta es la información que tenemos a esta hora con ella. Regresamos con ustedes a los estudios en Miami. Gracias a Fabiola Niño y muchas gracias a todo el equipo que hoy, por cierto, tuvieron conectado más tiempo del habitual. Gracias a Fabiola, gracias a Jesús, a Gustavo, a Madeline Palmar, a Fabiola, a Ruth y a Derli. A todos los que cada día trabajan para que ustedes estén bien informados. Estas notas que ellos presentan, ustedes van a tener los detalles en las diferentes emisiones de Noticias EBTV. Muchísimas gracias, muchachos. Bien, vamos a, bueno, sigo leyendo para ustedes, electrodomésticos, que los compren, como hace todo el mundo. Por eso es que estamos así. Eso es rigurosamente cierto. Y yo sé que no es popular lo que voy a decir. Pero, ¿por qué el gobierno me tiene que comprar la nevera, la cocina, el televisor? ¿Por qué? El gobierno lo que tiene es que crear, gerenciar el país para que yo me pueda ganar toda la cantidad de dinero que yo pueda producir y comprarme las neveras, las cocinas, los televisores que me dé la gana. Pero si el gobierno me da la comida, si el gobierno me da los electrodomésticos, mañana yo tengo que hacer lo que el gobierno me diga, porque si no el gobierno me quita lo que me dio. Y de eso se trata. No es que están preocupados por ti. Los buenos gobiernos nos regalan. Los buenos gobiernos producen, generan condiciones para que la economía del país se active, para que cada ciudadano se gane con el sudor de su frente y pueda tener el nivel de vida que le dé la gana y no el que el gobierno le imponga. Así que estoy plenamente de acuerdo. Ah no, que a mí no me dieron cocina. ¿Y por qué te la tienen que dar? Lo que te tienen que dar condiciones, un buen salario, un país pujante, con una economía productiva que te permita ganarte el salario de acuerdo a lo que trabajas. De eso se trata. Pero no, el populismo. Que me digan a esta gente que les dieron mi casa equipada, si le dieron el título de propiedad. No. Le dieron una asignación y le firmaron un papel como ocupante de la casa. Vienen las elecciones en el 2024. Pausa y regresamos. 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 Pausa y regresamos.